Y cambió para siempre. Y de eso es de lo que la oposición no se ha dado cuenta. O bueno, no se ha querido dar cuenta, más bien. Aquí el problema, Mónica, no es Chávez. Mónica, esto no es cosa de un solo hombre. Chávez es simplemente la expresión de un pueblo que despertó. ¿Verdad? Bien lo decía Neruda. Los pueblos que despiertan junto con Bolívar cada 100 años. 100 años han pasado y despertó Venezuela. Si no le molesta, presidente, me encantaría que volviéramos al tema del paro petrolero. No hay paro petrolero, Mónica. No existe el tal paro petrolero. Ni hay una huelga. Aquí lo que hay es un sabotaje. Esto es lo que es un crimen de lesa humanidad. Y así lo digo. Esto es lo que es, Mónica, un acto, bueno, terrorista incluso, pudiéramos decir, a esta gente no le interesa que el pueblo se muera de hambre. No les interesa. Están llevando el país hacia un precipicio sin precedentes y sin medir las consecuencias. ¿Verdad? Todo porque, bueno, porque quieren que Chávez se vaya. Fíjate tú, el grado de irresponsabilidad. Bueno, y en todo caso, ¿usted qué solución? Yo desafortunadamente, Mónica, tengo que dejar la entrevista aquí. Sí, pero yo de verdad tengo que salir de manera urgente, ¿ven? Déjenme ahí, José Gorrita, gracias. Bueno, nada, cuadramos con Miss Perú un nuevo encuentro, ¿verdad? Para que sigamos conversando, pues. Yo te agradezco tu tiempo. Presidente, Mónica lleva mucho tiempo, años, ¿verdad? Con un proyecto, sobre todo el proceso social y político venezolano. No, ¿en serio? Sí, sí, de hecho estoy muy interesada en lo que es la polarización. En cómo la sociedad venezolana se ha ido y... Bueno, solo tienes que hablar conmigo, ¿verdad? Yo te lo aclaro. Porque aquí pareciera a veces que están más preocupados de lo que hacemos los que nos odian que quienes nos aman. ¿Verdad? Pero el fervor del pueblo siempre ha estado ahí. Desde Yare incluso. Lo que pasa es que tú, bueno, eras una chamita. ¿Verdad? Cuando salió la gente con aquella oración de Chávez. El Chávez nuestro que estás en la cárcel, santificado sea tu golpe. Bueno, y ahora con las figuritas, ¿verdad? Están saliendo allí con figuritas, estampitas de Chávez, como si fuera un santo, pues. Bueno, ¿sabe qué? A mí me encantaría poder hablar de eso también con usted. Bueno, hazte una biografía, vale.